No te creas de mi sonrisa, de mi mirada, de mis caricias No te mires en mis ojos, que yo lo soy lo que tu ves Es que cuando te me acercas, hasta yo me desconozco No me culpes si volvió todo al revés Ten a la mano el pañuelo, que disfraza lo que llueve No te creas de mis pretextos, que me acercan más a ti Tenme miedo honestamente, no quiero verte llorando No provoques mis sentidos, no me dientes a sentir Ten miedo de mi Si después de la tormenta no llega la calma Si a la menor provocación te llevo a la cama Si te consuelo solo es por acariciarte Así debajo caigo, solo por tocarte Ten miedo de mi De las excusas que me acerquen más a tu boca De lo que pase si te quedará sin ropa De las palabras bonitas, de los versos Que tú eres la debilidad de mis defectos Ten miedo de mi Si después de la tormenta no llega la calma Si a la menor provocación te llevo a la cama Si te consuelo solo es por acariciarte Así debajo caigo, solo por tocarte Ten miedo de mi De las excusas que me acerquen más a tu boca De lo que pase si te quedará sin ropa De las palabras bonitas, de los versos Que tú eres la debilidad de mis defectos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!